A las barricadas, a las barricadas la-la-la-la-la-la-la-la-la A las barricadas, a las barricadas ¡¿Cuál está?! ¡¿Qué vendrán?! ¡Sán más barría! ¡¿Qué es eso!? ¡¿Has dicho?! ¡Sán más los barricos! ¿No tienes que decirle? Erdi, erdi, jarriko esperanza ¿Qué hipólito? Incógnito! ¡Dizfrazad zase, cari, ardén? ¡Los Queridos de Los Santos por la Deja! ¡Los chicos! ¡LosBS, hermanos! ¡Yo no soy yo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Cuidado? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chica! ¡Pero caballo! Hola, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Que no se puede pasar. Oye, pero que somos arquitectas. ¿Que somos arquitectas? Que tenemos permiso. Obras, o sea, rojos. Que venimos a ir cascatuar las obras, porque, oye, ya habéis echado hormigón armado y eso bien. Porque esto, claro, luego cuando se llene de gente, gritando todos, aletí, aletí, a ver si se va a caer esto como un castillo de Neypes, chico. Un chico y gusto, pasate. Un chico y gusto, o vamos a perder todo el día aquí, ¿eh? Oye, pues que venga el encargado, oye. ¡Tampora, pero, oye, por favor, se te va a caer el pelo, ¿eh? Bueno, 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 tranquilo. Oye, ma, suerte, encarga tu asuado. ¡Ah, su chana montaña! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, casco! ¡Qué guapo, chico! Una vieja gloria. ¡Sueve, tala! ¡Ay, qué guapa! Esto es rique, o sea, venga, encautzea. Es que, claro, están en pecao, ¿eh? ¡Claro, peños hablan vehículos y yo a ver! ¡Mira, este es un sinvergüenza! ¡Qué genios! Oye, que está el encargado aquí. ¿Cómo le pasa a las señoras? ¡Qué chima montoya, eh, cuidado! ¡Escinda! ¡Ay, mamá! ¡Para atrás! ¿Qué, hay maquillas ahora o qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que no? ¡Qué genios! ¡Ay, mamá, chico! ¡Pero, oye, una mujer mayor tratando! ¡Ay, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Cooko! ¡¿Qué pasa? ¿Nedú se hace ahora este ahorco? ¿Para, para? ¿Cómo se hace? ¡Vaja, se hace! Vamos a ver, es que ahí te no hay aquí a campaña, para. ¡Va, chico, le ruego plana. ¡Va, chima! ¡Sie, mamá! ¡Arra, ¡h tends! ¡Hуем más,, despaldéo! ¡¡Mira, chica! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah!